Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que se oponen a la instrumentación del nuevo reglamento interno para esa casa de estudios y la ampliación de nuevos planes, acordaron tomarle la palabra al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, porque de esta manera sostendrán un diálogo con él en la Secretaría de Gobernación después de marchar del casco de Santo Tomás a la dependencia. Se establece que en esta marcha se pasará por el Ángel de la Independencia con el propósito de instalar una mesa de negociación. En la Asamblea General realizada en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, también exigieron la derogación de los mencionados lineamientos y la destitución de la directora general de la Casa de Estudios, Yolo Xochitl Bustamante X, y sumarse también a la movilización por los 46 años de la matanza estudiantil del 2 de octubre. En esta reunión los jóvenes llegaron a algunos acuerdos que presentarán como pliego petitorio, la destitución de la directora, la derogación del nuevo reglamento y de los planes de estudios, también transparentar los procesos en el instituto, la revocabilidad de los directores por parte de los estudiantes, la desaparición de los grupos porriles y la salida de las instalaciones de la Policía Industrial Bancaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!